Muchas gracias, nosotros estamos en Guiria, en la península de Paria, en nuestro estado Sucre, y estamos, bueno, en presencia en este viernes económico, dentro del marco de la gran misión Saber y Trabajo Venezuela, de la inauguración de un centro para la navegación, para la simulación de navegación de buques, el más importante del país, sin lugar a dudas, a partir de este momento que tiene unas características muy especiales dentro de este centro de formación socialista de nuestro INCES. Es el Espacio de Saber y Trabajo Náutico. Vamos de una vez, por favor, aquí con el compañero Edgar. Edgar fue hasta hace poco facilitador, ¿durante cuántos años, Edgar? Trece años. Trece años, pero ahora sigue, por supuesto, pero ahora el pueblo ha decidido denominar a los facilitadores del INCES Maestros Pueblo. ¿Qué sientes tú cuando te llaman Maestro Pueblo y no Facilitador? Bueno, es un cargo que uno dignamente debe ejercer, o tiene que ejercer, porque uno viene del pueblo y va para el pueblo. Y es darle al pueblo lo que siempre el pueblo ha querido, las necesidades, darle o solucionar de sus necesidades en el ámbito marítimo y terrestre. Sí, muy bien, fíjate Edgar, vamos a explicar aquí. Aquí está la península de Paria. Esta banderita que está aquí es Wiria. Por allá la otra banderita es Macuro, pues. Aquí, bueno, comenzó la patria de alguna manera. ¿Esto qué es? Esto es un simulador para navegación, pero no solo para navegación de buques, sino además para nuestros pescadores. La navegación, la simulación, perdón, de la pesca. Cuéntanos cuál es la utilidad, cuál es el valor agregado que van a tener los compañeros que van a participar en estos cursos de formación para poder darle utilidad a este simulador. Bueno, sí, exactamente. Es un simulador de navegación y pesca. Es el único de Venezuela y aquí los jóvenes se van a preparar y van a perfeccionar lo que es la maniobra y las operaciones pesqueras en su ejecución como profesionales. Ahora bien, este tipo de simulador, como es el único de Venezuela, presenta unas cualidades especiales que es la parte de pesca que nos permite detectar y capturar las especies pesqueras en cualquier lugar del Caribe o parte del Pacífico Oriental. Es uno de los simuladores más modernos que existe en la actualidad y de hecho compagina mucho con los puentes de mando de los pulsaínes venezolanos que operan en el Pacífico Oriental. Fíjate, por aquí es la parte de simulación de navegación. Ahí hay un radar. Esto, cuéntanos qué significa esta parte donde están estos planos geográficos. Ok, ese es para plotear los rumbos que se puede llevar o debe llevar una embarcación. Nosotros, por ejemplo, podemos estar aquí. De hecho, estamos ahorita en la ciudad de Huidia. Le damos para cuadrar una ruta. Colocamos, nos vamos a la Boca de Dragón e inmediatamente salimos al Caribe. Ya de forma automática he calculado la derrota que va a llevar el buque para poder salir al Caribe venezolano. Esto es un puente de mando de un buque que ya está con el timón. Exactamente, tiene su rueda de timón, tiene el axiómetro que mide el ángulo hacia qué banda está metida, la pala del timón del buque. Tiene, por supuesto, su mando de marcha avante, marcha atrás y la velocidad. Tiene un lector de rumbo o un giroscopio. Tiene, para medir la velocidad, una corredera Doppler. Y de aquí para acá es que comienza la parte... Esto es, digamos, la gran particularidad de este simulador, que son dos, porque hay uno aquí, pero hay otro del otro lado de la pared. Este caso es para la simulación de pesca, ya no de navegación. Cuéntanos cuál es la utilidad de esta tecnología. Mira, hay que tener algo presente que a raíz de la eliminación de la pesca de arrastre es de gran importancia la formación de los nuevos profesionales en mar en el área de pesca para que utilice otro tipo de arte de pesca para tener el menor daño posible al medio ambiente y poder ejecutar la pesca responsable. Ahora bien, de aquí para acá, este simulador tiene la gran particularidad que domina el área de pesca. Esto es un winch de recogida que se utiliza tanto para alargar como para recoger las artes de pesca. Este equipo es un sonar que nos permite detectar cualquier objetivo que se encuentre por debajo de la superficie del mar. Y este es un ecosonda que nos permite detectar caldúmenes de pesca sobre una columna de agua. La particularidad de este equipo, que se llama Nexunder, es que se coloca en las artes de pesca y él es capaz de detectar qué cantidad de peces se están capturando en las artes de pesca para así poder sacarla del mar y darle su respectiva clasificación y conservación. Bueno, imagínense ustedes la capacidad de conocimiento que van a poder adquirir los muchachos y muchachas participantes en los cursos de formación del INSE en materia de navegación y de pesca. Y como bien lo decía Edgar, el hecho de que el comandante Hugo Chávez en el año 2001 la ley de pesca con la ley de tierra fue una de las fundamentales que afectó los intereses de quienes practicaban la pesca de arrastre dañando nuestras costas y que bueno, ahora tenemos que ser responsables. Y dentro de esa formación nuestros maestros pueblos tienen que darle mucho criterio de responsabilidad. Fíjense aquí como ya el simulador está en funcionamiento, ahí hay un buque, este es un buque de carga, ¿no? Sí, ese es un buque, un suplei que lleva una carga a cualquier parte de Venezuela o del mundo. Bueno, ciencia y tecnología al servicio de los venezolanos y las venezolanas. Por acá nos están acompañando el alcalde del municipio de Valdés, Jesús Ramírez, el contraalmirante Rafael Padrón Luque, el presidente de FIDADES que es la fundación para toda la investigación de la pesca del Estado Sucre. También está el compañero Juan Centeno del Ministerio de Ciencias. Este es el taller de comunicaciones, Edgar. Un breve comentario aquí para ir al del motor que es mucho más contundente. Este es un simulador de comunicaciones marítimas que nos permiten la comunicación buque-buque, buque aire, buque tierra en cualquier lugar del mundo a través de comunicaciones satelitarias o a través de los equipos BHF, EMF. Esto es para el caso de un problema, un accidente, un naufragio. Exactamente, en cualquier caso, en cualquier parte del mundo que nos encontremos, podemos lanzar un llamado a emergencia, se activa una señal de buque y rescate y por supuesto irán al rescate de nosotros. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos, entonces, fíjense, hay cinco talleres. Agarra aquí, por favor, Luis, el papelito.